Hay más y más rumores sobre Ethereum y sobre los nuevos asesinos de Ethereum y hay algunos candidatos que realmente se ven muy prometedores y Ethereum por otro lado no ha logrado realmente satisfacer las demandas de las personas de disminuir los precios de las transacciones, el gas price y eso me hace pensar que Ethereum podría estar en problemas. Es cierto que todo el ecosistema del DeFi casi está al 100% basado en Ethereum, pero vienen Solana, vienen Polkatot, viene Binance Smart Chain y más y más estoy pensando que tal vez Ethereum no puede tener este crecimiento que todos nosotros habíamos pensado o todos nosotros estamos esperando y por lo tanto quiero hoy aquí en este video cerrar mi liquidity pool en Uniswap. ¿Tú te acuerdas que en septiembre del año pasado nos regalaron 400 Uniswap y yo compré 4 Ethereum al precio de 1.600 dólares y ahorita este liquidity pool me ha generado casi 20 veces esta inversión, actualmente está por 30 mil dólares, pero ahorita vamos a entrar y te voy a enseñar cómo voy a cerrar este liquidity pool, cómo voy a retirar la liquidez que yo he proporcionado todo este tiempo para que en Uniswap puedan hacer cambios entre Uniswap y Ethereum. Vamos a entrar. Aquí entré a Uniswap, la exchange descentralizada. Aquí ves que ya yo he conectado mi billetera y ahora doy click aquí en pool y me está enseñando que yo tengo aquí un pool Uniswap y le doy click en manage. Actualmente tengo 368 Uniswap y 5.44 Ethereum y mi share, mi participación en este pool es 0.01%. Vamos a ver ahora cuánto he ganado. Mira aquí ves que en septiembre para estar exacto el 17 empezó este pool y desde este entonces he ganado bastante actualmente el pool tiene un valor de $29,936 dólares y tú sabes el costo que he tenido realmente eran $1,600 dólares. Sin embargo, quiero ahora retirar esta liquidez y por lo tanto le doy click aquí en remove y voy a remover el máximo que son 368 Uniswap y 5.44 Ethereum. Doy aquí en aprobar y ahorita me dice aquí en mi celular que tengo que probarlo, aprobarlo. Ok, lo hago y ahorita me dice que está autorizado y voy a esperar ahorita hasta que me llegan mis monedas a mi billetera. De ahí los voy a mandar a la exchange y mejor los voy a tener líquidos porque yo creo en el trading que estoy haciendo todos los días yo puedo ganar más dinero que aquí esperando que cada vez que alguien cambia Ethereum contra Juni o Juni contra Ethereum voy a recibir algo. Entonces yo creo que puedo invertir este dinero más bien en una exchange o manejarlo en una exchange simplemente usando estos movimientos para arriba para abajo de Uniswap y también de Ethereum para sacar un rendimiento mucho más alto y por eso tomé esa decisión. Más aparte hay que entender si Solana, Polkadot, Binance Chain se están robando el puesto a Ethereum y ya estoy viendo que muchos, muchos ecosistemas, NFTs de exchange descentralizadas están cambiándose a otros blockchains. Cardano también está obviamente un competidor muy, 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 muy potente de Ethereum y por lo tanto quiero estar en condiciones cuando yo veo de que algo está pasando que tal vez otros proyectos apuestan más a otros blockchains y ya no a Ethereum estar en condiciones en un momento de venderlo. Y aquí ves que aquí dice aprobado y ahorita lo puedes ver en Etherscan y realmente aquí también Smart Contract Executed me dice aquí y entonces debería ahorita estar en mi billetera esta cantidad de Uniswap y también de Ethereum. Y ahora lo voy a depositar en Binance para Set Trading. Por cierto, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal porque yo todos los días publico videos sobre criptomonedas y te enseño cómo ganar dinero en este mundo maravilloso de las criptomonedas. También tú sabes aquí abajo en cuentas enlaces donde tú te puedes registrar en Binance, en Bybit, puedes recibir bonos hasta 1610 dólares en Bitcoin para hacer trading. Tenemos grupos de trading, grupos de señales. Yo tengo el canal más grande de criptomonedas del habla hispana aquí abajo lo encuentras en Telegram. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y solo escribo yo. Nadie te va a spamear. Tiene 30 mil suscriptores en este canal. Entonces suscríbete abajo y si tú tienes preguntas sobre Uniswap, si tú también has agregado liquidez, si tú has recibido esos 400 Uniswap y tú los conservas porque ya viste mis videos hace varios meses, ponme un comentario y nos vemos en uno de mis próximos videos. Siempre con información valiente, puntual y confiable. Como lo lo suizo, nos vemos. Chao. Chao.